hola bienvenida a mi canal tu amiga natura si tú no me conoces mi nombre es pamela franco soy formadora natura te invito a que te suscribas a mi canal activa esa campanita para que ya no te pierdas de nada el día de hoy te presentaré un pedido modelo para ciclo 4 para que te lleves franja de 1600 participes en la campaña de vive tu cuerpo y además aumentes tus ganancias recordemos que en este ciclo todavía se renovó en cuanto a tecnología y presentación de manera que nuestro pedido añadiremos un kit revitalizante de hojas de limón y guanábano el cual consta de un spray perfumado un hidratante corporal un gel detox unos jabones en barra este kit tiene un valor de 528 puntos 75 así que ya tenemos una parte de nuestro pedido además añadiremos el repuesto de un aceite el cual viene rebajado de 149 a 199 este es el empaque original el que tiene descuento será el repuesto para completar nuestra rutina de cuidado del cuerpo añadiremos un hidratante de pies de nuestro nuevo aroma hojas de limón y guanábana el cual lo podremos encontrar con un precio de 71.20 añadiremos a nuestro pedido un hidratante para áreas resecas ya sea labios o codos de la línea fases el cual en este ciclo se encuentra con un 15% de descuento a un precio de 120.70 y para completar nuestro pedido añadiremos dos paletas de sombras las cuales vienen con un 20% quedando en un valor de 361 pesos y con estos seis productos completamos nuestra franja de 1.600 con la cual te estarás llevando de regalo un jabón líquido de manos de pitanga y un gel de limpieza de la línea omen para caballero como en un valor aproximado de 477 pesos para completar nuestro pedido añadiremos un hidratante para la línea de Además, en ciclo 3 realizaste pedido 1.600 y cumples con tu pedido 1.600 para ciclo 4 te estarás llevando estos fenomenales lentes. ¿Qué te parece? Recuerda, si haces pedido ciclo 3, 4 y 5 de 1.600 te podrás llevar de regalo esta increíble bolsa. ¿Qué esperas para completar tu pedido 1.600 en ciclo 4 y llevarte estos increíbles regalos? Mi nombre es Pamela Franco, formadora Natura. Si te gustó este video no olvides regalarme un like, suscribirte a mi canal y activar la campanita para que ya no te pierdas de nada. Nos vemos hasta la próxima.